Estaba todo preparado para una gran fiesta. La piscina del Club Árabe de Talca sirvió para capear los más de 30 grados de calor. Claro, como el agua provoca hambre, había de todo para disfrutar. Completos papas fritas, bebidas y hasta pan de Pascua. Así celebró la Navidad la empresa periodística Diario El Centro y TV Centro. Padres e hijos festejaron por adelantado. Es súper bien, entretenido, los chiquillos están súper contentos, han comido harto, se han bañado. Súper, está increíble la fiesta. Con mi mamá, mis hermanos y mi papá. ¿Ya pudieron disfrutar de la fiesta? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? La piscina, eso es lo mejor. Es una oportunidad magnífica para poder compartir con todos nuestros compañeros, para poder quizá relajarse, también yo que llevo 7 meses acá en Chile, creo que es una oportunidad para saber quizá cómo es la manera en que ustedes celebran las Navidades, poder saber un poco de sus costumbres y que mi hija también conozca quienes son mis compañeros de acá de Diario El Centro y de TV Centro. Súper, me encanta. ¿Qué es lo que más te ha gustado hoy día? Pasarla muy bien con todos. Oye, ¿y qué te gustaría decirle a los niños en esta Navidad? Que la pasen bien y el verdadero significado de la Navidad es pasarla bien con la familia y ser feliz. Aquí está, poquito. Gracias. Era el invitado más esperado. Pese al calor, el anciano del Polo Norte llegó de lentes oscuros y cargado de regalos. Grandes y chicos pudieron disfrutar con el mítico viejito pascuero. Este es para Cristóbal. Con el pasar de los años, la familia Empresas Diario El Centro ha ido creciendo. El pequeño Facundo, de menos de un mes de vida, participó de su primera Navidad, mientras que la coqueta Colomba tiene un poco más de experiencia. No hay nada más lindo que celebrar la Navidad en familia. Yo creo que Diario El Centro es una de las pocas empresas en Talca que quedan grandes y con una familia muy linda porque aquí hay gente que ya trabajando muchos años. Yo soy nuevo aquí, llevo tres años, pero aquí se siente llegar a tu casa. Entonces, para mí una felicidad enorme y más con mi hija que sobre su segunda Navidad acá, pero la primera que la disfruta. Una celebración anticipada que reunió a la familia alrededor de una mesa llena de sentimientos como el amor, el cariño, la paz y la solidaridad.